¿Y sabe a quién también hay que apoyar, sí o sí? Siempre, siempre, pero siempre hay que apoyar a los emprendedores de nuestro país, sobre todo en una época en que estuvimos con crisis social. Sí, pues, estallido. Estallido social. Estuvimos con pandemia. ¡Uy! Un sub y baja, un sub y baja. Un sub y baja. ¿Qué crees que pasó con muchos emprendedores? Oh, yo creo que muchos de ellos tuvieron que volver a reinventarse una vez más. Muchos de ellos se fueron a pique, primero. Pero hay una forma en que pueden salir. Hay una consultora en este minuto que se llama Emprende360 que los apoya en diferentes etapas de este emprendimiento, en diferentes etapas de la vida. Y ya está con nosotros acá para contarnos más de qué se trata y cómo pueden acceder a ella, su gerente comercial, Gustavo Yaquinto. Gustavo. Hola, Gustavo. Bienvenido. Gustavo, gracias por la invitación. La verdad que feliz conocer este estudio increíble y la oportunidad de poder hablar de emprendimiento. Emprendimiento, que todos tenemos un emprendimiento. Todos queremos hacerlo. Claro. ¿Cómo ha sido el proceso, Gustavo? ¿Cómo ha sido este periodo? ¿Cómo has visto tú la realidad en el fondo? Mira, tal cual tú lo introdujiste en la introducción, lamentablemente ya venía un poquito complicado el tema del emprendimiento ante el estallido por un tema básicamente económico, en general de otros lugares que complicaban la importación y exportación. y se vino a dar el tema del estallido, luego del estallido vino la pandemia y de ahí se acabaron las ideas, en realidad se acabaron las ideas tradicionales. Claro. Entonces comenzaron a generarse otras alternativas de negocio que cambió la forma de hacer negocio. Por ejemplo, acostumbrada la persona que tenía una zapatería o tenía de repente un restaurante o tenía alguna actividad comercial, de una forma tradicional de atenderlo físicamente a pasarlo al mundo virtual, ya empezaron a desarrollarse seriamente el tema de las tiendas virtuales, el tema de todo lo que tiene que ver con los carritos de compra. Ahora, trajo otros desafíos que era la logística de ese tipo de negocio y eso empezó a generarse una apertura. Ahora, tenemos un problema, migrar lo que son los millennials que están prácticamente acostumbrados a ese sistema y cómo hacemos con aquel que no es millennial. Estamos hablando de una persona ya de 65, 60, que está acostumbrada a una forma de trabajar. Claro, a ir a comprar al lugar, al local. Es mucho más complicado. Entonces ya la relación, por ejemplo, con los proveedores, también todo es por redes. Entonces se complicó un poquito. Ahora, para que todo esto funcione, y básicamente porque nosotros venimos del emprendimiento, todos los que estamos en Emprende, dijimos cómo ayudamos. Y ahí comienza esta historia. Ahí va una pregunta importante. ¿Qué es Emprende 360? Bien, nosotros lo que hacemos básicamente es vir a un requerimiento de algún emprendedor que está un poquito colapsado, ya sea por los golpes financieros que tuvo, no sabe cómo salir de esta historia. Hay muchas presiones. Estamos hablando de que quedaron con deudas, quedaron con problemas con los proveedores, el proveedor que tenían inicialmente quebró. Entonces tiene que generar un montón de redes nuevas y todo este formato. Y lo que hacemos nosotros es, una vez que llegan a la oficina, nosotros los contactamos, desarrollamos con ellos un pequeño diagnóstico. Básicamente el diagnóstico tiene que ver con en qué estado está la empresa, en qué estado está tu idea, tu proyecto, cómo querés salir adelante, qué recursos tenés, de alguna forma como para lograr. Primero, abrazarlo. Lo que más necesita un emprendedor es decir, bueno, te vamos a ayudar. Y Emprende tiene dos conceptos. Una parte muy filantrópica, que tiene que ver con entregarte tiempo para que tú logres entender para dónde va todo el tema. Y lo otro básicamente tiene que ver con que una vez que ya tú estás tranquilo, estás relajado, te damos las opciones y tú dices, mira, yo creo que me voy a dedicar a hacer una buena tienda virtual. No, lo que pasa es que no, yo quiero ampliar una bodega. Va a depender mucho de la situación y el desarrollo que encontremos en ese emprendedor. Claro. ¿Y cuáles serían esos pasos, si nos puedes decir a grandes rasgos, que tiene que tener un emprendedor? Quizás que se está reinventando recién ahora, ¿cierto? Que no está formalizado para formalizarse y profesionalizarse. Sí, yo creo que hoy día, de hecho salió la semana pasada la gente encargada de impuestos internos, donde básicamente hoy día, dada esta explosión digital que hubo, no hay formalización. Por lo tanto, hay una cantidad de recursos que van de un lado para otro, proveedor, venta, yo te lo dejo en el método, dámelo en efectivo, transferirme. Entonces, hoy día hay una mirada y hay una exploración que hizo impuestos internos que tiene que ver con ya definir que tiene que ponerse el día. Entonces, esto va a empezar a regular. ¿Y cómo se regula? Bueno, lo básicamente que se hace, se puede uno hacer una empresa en un día, que es gratis prácticamente, o bien, si la estructura de inversión es más grande, se recomienda pasar por otro tipo de estructura de empresa, básicamente en otro formato, más estudiado, entender bien cuáles van a ser, obviamente, los objetos reales de la empresa, para no equivocarse, porque después hay que seguir gastando después con temas de anexar objetivos. Y después, obviamente, una vez que tiene la formalización, las patentes y todo el proceso, y tenemos varios planes, que es importante también destacarlo. Los planes arrancan, por ejemplo, para una formalización, llevar la contabilidad y todo lo demás, desde, no sé, 3UF, pero lo más importante no es el tema valórico de lo que tiene el servicio, sino tiene que ver con todo lo que lleva. Por ejemplo, lo que más necesita hoy día es todos los recursos que tiene el gobierno, por intermedio de CERCOTEC o CORFO, para ayudar a esa pyme o a esa micropyme. Tenemos asesores que lo enfocan hoy día, que antes no lo teníamos, que lo fuimos consiguiendo, especialistas para que, mirá, acá tenés un fondo semilla de esta forma, cómo armarlo, etcétera. Porque hay muchos que empiezan de muy abajo, ¿no? O sea, es gente que se ha reciclado o de repente ha cambiado, pero sigue teniendo los recursos y otras que no tienen absolutamente nada, que han quedado sin pega, quedaron obviamente en la calle. Así que... Qué importante, Gustavo, lo que acabas de mencionar, porque bueno, tiene un costo asociado en el fondo este servicio. Sin embargo, cuando uno está recién emprendiendo o tiene que acceder a algo, lo que trata al principio generalmente es disminuir al máximo cualquier tipo de costo, sin embargo, eso también te lleva a tener muchas caídas. Totalmente. A equivocarte muchas veces y no porque hay desconocimiento, siempre una primera vez no vas a tener cómo saber acceder a un crédito, cómo saber formalizar algo. Claro. ¿Qué es lo que recomiendas tú en el fondo? Es un poco invertir quizás un poquito y ser mejor orientado y tener una mejor calidad de proyección que irse a tontas y a locas. Yo creo que cuando uno va al médico, por ejemplo, el médico te dice mira, yo creo que puede ser de esto, de esto, de esto, los síntomas que tenés. En el emprendimiento nos pasa muy parecido. O sea, sin ver la medicina pura estamos viendo cuál es el estatus que tiene la empresa o el proyecto. Por lo tanto, sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Los negocios se medían por la caja. O sea, cuánta plata fluye de este negocio. Cuando solamente son ideas, lo único que va a pasar quizás es que va a ser un dolor de cabeza a corto plazo o no entender el emprendedor que todo tiene una caída que se llama el valle de la muerte. en cualquier análisis de un Excel normal, dicen, ok. Qué terrible nombre. Valle de la muerte. Porque se llama así porque claro, tú tienes esta ilusión, se pone el matrimonio, qué vamos a hacer, mira, vamos a vender tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Perfecto. Están todas esas ganas. A nosotros nos gusta que lleguen con esas ganas para orientarlos y que no disminuya esas ganas. Porque el emprendimiento es todo motivacional. Es una cuestión muy motivacional. El que emprende no anda enojado, yo creo que voy a emprender. No, anda motivado. Quiero hacer, quiero colocar, quiero poner, quiero pintar, quiero hacer esto, quiero hacer. En esa motivación tenemos que tomarla porque no hay tanta gente así motivada. Hay que levantarlo y tratar de guiarlo para que cada paso que vaya a llevar, por ejemplo, el análisis de los proveedores es súper importante porque cuando uno va a tomar cualquier tipo de desafío, una frutería, por ejemplo, y se lo compras al puestero al producto, ya tenés un corte de margen enorme. Ahora, si te levantás a las 4 de la mañana, y vas a hablar con realmente el que produce cualquier tipo de verdura y todo lo demás, ya vas a ganar un 25% más. Por lo tanto, tenés que levantarte a las 4 de la mañana, ir a La Vega o a Los Valledores y buscar el mejor producto. Según cuál es tu oferta, o sea, si vas a vender a los restaurantes de una forma, si vas a vender en una frutería, va a depender mucho cuál es tu propósito. Acá siempre hablamos del propósito. ¿Para qué vas a hacer? ¿Vas a ser proveedor de proveedores de restaurantes o vas a ser proveedor para frutería o vas a tener una frutería? Va a depender qué tipo de negocio y cómo te asesoramos para que eso vaya a pasar. Y para cada una de esas opciones hay distintos métodos. Muchos métodos, muchos métodos. Muchos métodos de forma de pago, muchos métodos de todo, porque si yo voy a entregarle a un restaurante, no hace falta la red compra, por ejemplo, cualquier sistema de eso, sino que hay también la transferencia y punto. Entonces, la lógica de cada negocio es como un traje a medida. Cada tema es un tema específico, especial, tratado, no es así como estándar. No existe el estándar, para un emprendimiento el estándar no existe. Y que te dice estándar es porque, claro, te quiere vender un modelo. No, nosotros en Emprende lo que buscamos es qué es lo que necesitas, de qué forma lo quieres hacer, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, con qué recursos lo vas a hacer. Entonces, no queremos que en el país, que es súper importante lo que voy a decir, mueran los emprendedores, porque los emprendedores mueven un país. Por lo tanto, si nosotros nos acercamos a ellos y los ayudamos a que hagan una buena lógica de inicio a fin, vamos a permitir que muchos más se van a incentivar porque van a ver al otro que esa energía que funcionó. Exacto. Y eso es un poco la idea. Tenemos muchos, o sea, muchos casos de éxito para contarles. Tenemos gente, por ejemplo, en Paine, que tenía venta de frutos secos y la verdad que con el estallón social la gente que trabajaba dejó de ir. Después, se les complicó por el tema de cómo lo podían paquetizar, porque en realidad no tenían el packaging porque no sabían cómo hacerlo porque se acabó el proveedor de esa historia. Bueno, sencillo. Empezaron facturando 3 millones de pesos y están facturando 86 millones de pesos porque le enfocamos todo el sistema completo en un carrito de compra, un Market's Play muy ordenadito y empezamos a sumar a diferentes proveedores locales para que le hicieran maquila con ellos y esta gente hoy día ¿qué hace? Calidad de producto, servicio de producto. Hoy día, Paine se ha transformado en este carrito en una situación prácticamente salvadora de todos los otros productores chiquititos que no tenían dónde vender el producto. Solamente porque se animaron a decir tengo un problema. Necesito ayuda. Seguir los pasos, la disciplina, el enfoque, ¿no? Exacto. Un enfoque con conocimiento porque la mayoría de ustedes son emprendedores, han vivido en carne propia, la caída, una y otra caída y lo que significa emprender en Chile y en otros lugares. Chile tiene una cosa muy importante, lo digo siempre en cada lugar donde estoy, doy charlas de mentoría y todo lo demás. Chile es grandísima, grande en todo sentido. Te podés emprender, podés desarrollarte, podés lo que sea. Lo que pasa es que muchas veces no nos creemos el cuento, no creemos que eso es posible y da lo mismo el gobierno que esté, da lo mismo que viene, no sé, un etaterrestre, da lo mismo. Lo que quiero decir es que si hay ganas lo podés hacer. Así que no hay límites, hay solamente que tener ganas de desarrollarlo, y en este diagnóstico que hablaba al principio es gratuito, por lo tanto lo único que tenés que hacer es llamarnos y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo te ayudo? Perfecto. Así que... Mirá, ahí viene la parte importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde nos comunicamos? Estamos viendo ahí imágenes de la página web de Emprende360 que es www.emprende360.cl Correcto, sí. Ahí tenés toda la forma para poder contactarte con nosotros, está el teléfono, está el WhatsApp, está todo lo que es. Entonces ahí nos contactamos, hacemos agenda y da lo mismo si hay regiones, puede ser de Punta Arena o lo que sea, los atendemos a todos, hacemos telemáticamente, estamos hablando con Zoom, con Meet, con cualquier dispositivo, claro, plataforma para lograr conectarnos, o sea que no hace falta la distancia, nos acerca a todos estos sistemas, así que la verdad que lo podemos hacer con todos. Gustavo, ¿puede llamarte una persona que tenga hoy en día quizá un capital de un millón, 500 lucas, a uno que tiene la idea pero que está muy motivado? Todos. Perfecto. Todos están invitados porque las buenas ideas mal ejecutadas terminan siendo un fracaso que esa persona dice que yo prefiero emplearme, entonces no podemos dejar esa vertiente con tanta emoción y con tantas ganas que se pierda. Es muy importante, un emprendedor, insisto, un emprendedor suma proveedores, suma desarrollo, suma, ocupa muchos espacios y muchas personas, entonces eso es importante seguirlo teniendo vivo en definitiva. Buenísimo, buenísimo. Así que ahí está el llamado atreverse a pedir ayuda porque muchas veces está como la timidez, las no ganas, el cómo lo hago. Y puede ser una tremenda idea que a veces nos quedamos ahí y decimos, no, quizás es muy loco lo que estoy pensando, mejor que no. Sí, y básicamente muchos se van, por ejemplo, esta historia de espacios, estos startups, por ejemplo, que permiten unos sueños de ser una empresa que factura miles de millones, yo creo que todo es paso a paso. Entonces, una buena idea, una buena confección de desarrollo, todo va comenzando de cero a cero, entonces, paso a paso es muy importante explicárselo a un emprendedor porque muchas veces dicen, yo quiero ser como no, yo quiero ser como esto, sí, pero es que ellos empezaron hace muchos años con esta historia, entonces hay que explicarles que es un proceso. Ahora, también hay que bajar la ansiedad que todo tiene su tiempo, por lo tanto, las cosas se van a ir dando de menos a más y van a ir creciendo de a poquito, bien apoyados y bien guiados, van a lograr todo lo que ellos quieran en definitiva. Perfecto, ahí está el teléfono también, es el contacto más 569-3171-0081 y el Instagram lo puede buscar como E360 World, ahí usted ingresa y puede ver toda la información caro. Así es, el número de contacto, la página web y atreverse, ese es el llamado, Gustavo. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por lo que hacen, así que fantástico, muchas gracias por la invitación. Tengo unas ideas por ahí, quizás te llamo, si dijo que de 3 pasó a 83, no, hay que hacerlo. ¿Qué estamos haciendo acá? Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Mucho éxito con el matinal. Gracias, Gustavo.